¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por regalarme de su tiempo, espero como siempre que este video les encuentre con muy buena salud. Mi nombre es Jerry y hoy voy a estar jugando un poco de The Last of Us parte 2. Si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor, házmela saber en los comentarios. Y como siempre, si pudieras apoyar mi canal con darme un like o el que te suscribas o quizás el que compartas mi video, yo te lo agradecería de grandísima manera. Pero bueno, entonces sin tardarme más, acompáñame. A veces despertaba gritando a mitad de la noche. Eso es duro. Siempre teníamos una cochila lista para escapar si sucedía algo malo. Nunca permanecíamos en un hogar más de unas semanas. Qué horror. Es bueno tener un hogar, ¿no? Sí. Cuando recién llegué a Jackson me abrumaba la cantidad de gente. A mí la cantidad de comida. Recuerdo que la primera semana solo comías tartarme. Y guardaba comida en los bolsos. Y guardaba comida en los bolsillos como si fuera a cavarse. Yo te vi. No es cierto. Sí, recuerdo que pensé. ¿Quién es la chica delgada que se roba la carne? No robé suficiente carne. Ah, podemos ir acá. Vamos, ¿qué es este lugar? ¿Qué dibujaste, Celi? Oh, símbolo de interrogación. Ok. Oh. Oh, un bloc, otro bloc. Vámonos. Oh, se siente tan tranquilo este lugar. ¿Hay algo aquí? Oh. Oh, vean, es un espejo, ¿no? ¿O no? No, no, no es un espejo. No está, es... Se ve como un espejo, pero no es. No lo es, hasta ahorita lo vi bien. Oh, esto es para seguir subiendo, ok. Lo logré Ok, creo que eso es todo Wow, a mí cómo me gustaría Me gustaría tanto Encontrar un lugar así ¿Se imaginan? Qué bello fuera Bien, pueden botar esas Esas cosas que están ahí Esas paredes Y echarse un subpartidito de fútbol de allí Y esto va a ser desde acá Es donde uno ve el partido Qué bello Cuánto edificio vacío ¿Se imaginan? Pero para que algo se Deterioré 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 Tanto así como esos edificios Están Deteriorando Deteriorando Wow, no puedo hablar Deteriorando Hay que tomar muchísimos años Demasiados años No sé qué tan realista sea eso Esto, pero bueno Ok Vamos a chequear Wow, está grandísima esta área De ahí salimos Ok ¿Dónde te dinamos? Creo que Shimmer está enferma ¿Qué? Mmm ¿Cómo lo sabes? Tengo a sentirse mal Ah, madre Mmm Vamos, esa fue buena Oh, no la escuché Era un chiste No la escuché Qué mala onda Obviamente un pasillo ahí Tenemos que tratar de abrir puertas Oh, tienda de música Oh, tienda de música Vamos Valiant Wow, está debajo de este gran edificio Oh, está abierto Dios Imagina este lugar Cuando todo estaba intacto Podrías relajarte Tocar algunos instrumentos Apuesto a que tenemos todo Para formar una bala Tú no sabes tocar nada Bueno Sí, pero podría aprender Oh, otra tarjeta Wow Cuántos speakers echabas a perder Qué triste Los baños están bloqueados ¿Por qué será? Mira esto Uy 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 Goopies Goopies Eso no es lo que soy Ya Supongo Uh-huh Uh-huh Bien se pudieran llevar Espérame aquí, ¿podemos pasar para allá? Pearl Jam Wow, ayer estaba escuchando la canción de Pearl Jam La de... ¿Cómo se llama? ¿Leer algo? Cómo se me olvida el nombre de esa canción, pero me fascina ¡Oh! ¡Vean, una guitarra! Cómo me fascina esa canción de ellos Casi no se le entiende, pero está buenísima Oh, este es un momento especial Nos recuerda a Joe cuando Joe nos regaló una guitarra Ay, no Esta canción Wow, qué triste es Me mata esto Qué increíblemente triste No, y eso qué Bueno, escuchen ¿Qué fue eso? Nada La canción que Joe cantó Bueno, ese nada suena lindo ¿Recuerdas esa noche en la fogata? Sí Uh-huh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Deberíamos continuar. Bueno, vámonos. Ay, 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 ok, vamos pues, vamos a explorar, a ver qué hay aquí afuera. No creo que haya nada más aquí. No puedo quebrar aquí, no, ok. Ajá, yo pensé que fue una ardilla o algo que se que ocurrió ahorita, no lo vi bien. Wow, qué suave, otro día en el paraíso, dice. Wow, es como se veía antes este lugar. Increíble. Lo estoy marcando. Mmm, qué bien. Ok. Ok. Hace tiempo no veía algo así Para escanear a la gente que tenía Que tiene El Que está infectada Oh, nice De una vez ¡Gracias!